Bienvenidos mis amigos suscriptores de su canal informativo Yo Emprendo Ayudas Colombia Recuerden ir a nuestra página web www.yoemprendoayudascolombia.com Hoy vamos a hablar amigos sobre los estados de las familias en acción que están ya actualmente en la transición de renta ciudad Así que por favor muy atentos, les quiero recordar que hay un link oficial también para que ustedes realicen la consulta si están inscritos sin problemas en el programa Recuerden que también pueden consultar a través de los enlaces municipales o directamente en las oficinas de prosperidad social o en las líneas oficiales 018-1951-100 mensaje de texto 85-594 Es importante Bueno, pero entonces vamos a la noticia importante y es que aquí recuerden en nuestra página www.yoemprendoayudascolombia.com Ustedes se van aquí, miren, aquí están las publicaciones destacadas pero si se van aquí a subsidios aquí están el listado de beneficiarios de renta ciudadana y también los pagos de la renta ciudadana y aquí los estados aplazados y modo inscrito Entonces vamos a ir, sí, para que ustedes sepan que deben de hacer estas personas que aparecen en estado aplazado Inclusive tenemos un listado que es importante que lo verifiques Miren, aquí algunas familias aparecen en modo aplazado Ok, miren, si lo vemos acá Miren, sí, entonces inclusive lo pueden descargar también desde este link de acá, esta flechita Pero vamos a ver qué significa esto Entonces, potenciales beneficiarios del Programa Nacional de Renta Ciudadana 2023 Transición Familias en Acción Sí, importante ver el estado de aplazados Este listado, amigos, lo publicaron hoy 12 de abril Sí, día 12 de abril Entonces, los potenciales beneficiarios que tengan la condición de aplazados deberán verificarse en la oficina del CISBEN Porque puede ser que tienen problemas con la ficha del CISBEN y necesitan hacer una actualización O en la oficina del Enlace Municipal de Prosperidad Social que antes, pues, es denominado también el Enlace de Familias en Acción Bueno, aquí tenemos un archivo, sí, donde usted puede verificar en modo Excel o PDF o directamente acá si cumple, pues, el compromiso y si no, ir directamente a los enlaces municipales De acuerdo a la revisión y validación de las inscripciones registradas en el CIFA en la vigencia 2021-2022 se publica el listado de personas que se encuentran en estado aplazado toda vez que la inscripción no cumple con los requisitos de validación y que deben corregir esta inscripción o, en este caso, subsanarla También, amigos, es importante que sepan que van a haber un encuentro sí, reuniones comunitarias de semilla para socializar la persistencia de esta nueva estrategia del Gobierno Nacional en la lucha contra el hambre cero También es importante las reuniones comunitarias es brindar la información a todas aquellas personas que pertenecen al Programa Familias en Acción de la Fase 4 y estar pendiente de lo que se viene los pagos que se realizarán o se recibirán a finales de abril y la invitación es crear un espacio de participación comunitaria reflexión sobre el uso correcto también de esas transferencias de semillas alentar también, analizar los gastos del hogar cómo realizar inversiones, las prioridades de ahorro también alentar a que sean propietarios de vivienda entonces es muy importante que ustedes asistan a estas reuniones tan importantes bueno, entonces aquí podemos ver el listado miren, yo aquí le voy a dar clic aquí ya me sale, sí, el listado y lo abro miren, entonces al abrirlo o lo pueden ver directamente aquí me salen las personas en estado aplazado o inscrito esto amigos es del municipio de Codací Cesar pero es importante que ustedes consulten en su alcaldía municipal cómo está su estado o verificar a través del enlace miren que aquí abajo sale lista de beneficiar o renta ciudadana simplemente le das clic allí sí, aquí lo que pasa es que está colapsada en este momento la página pero entonces simplemente me voy aquí a yoemprendoayudascolombia.com miren bueno amigos, entonces recuerden realizar por favor la verificación en nuestra página web también recuerden que aquí según la resolución 00542 de 2023 del programa Transición Renta Ciudadana miren que aquí dice muy claro familia inscrita que surtió exitosamente el proceso de validación de su inscripción aplazada a familia que no ha surtido el proceso de validación y por lo tanto es importante realizar la sanación y anulados el estado que se le otorga el registro de inscripción de una familia generado por el no cumplimiento de los criterios de ingreso del programa entonces si tú estás en este estado pon muchísima atención recuerden que aquí es donde ustedes pueden consultar si está en modo escrito y si no estas son las líneas oficiales para que realicen la llamada y realicen la verificación recuerden que Renta Ciudadana son las familias que tienen niños menores de 18 años o menores de 6 años también que se inscribieron en el año 2021 y 2022 muchas pertenecían al programa Familias en Acción otras fueron focalizadas como nuevas y se realizaron la inscripción entonces estas son las familias que pertenecen a este programa y recuerden el pago se realizará finalizando este mes entonces si quieren saber más información recuerden ir a nuestro link oficial yoemprendoayudascolombia.com bendiciones para ti